Música Ella está en mi vida, la llevo en el alma y en todo mi ser Me la dio el destino, es todo un regalo, ella es mi mujer Es un ángel tierno, una linda estrella que a mi lado va Una flor divina que me fortalece con su suavidad Una flor divina que me fortalece con su suavidad Es la esposa mía la que necesito por siempre tener Mi fiel compañera, mi sol y mi guía, ella es mi mujer Son muchos los años con ella vividos, que inmensa alegría Poderla tener, celebro la suerte de contar con ella Mi bella mujer, celebro la suerte de contar con ella Mi bella mujer Música 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 Gracias a la vida, seguiré con ella hasta anochecer Es mi consejera y mi buena estrella, ella es mi mujer Ella está en mi vida, la llevo en el alma y en todo mi ser Me la dio el destino, es todo un regalo, ella es mi mujer Me la dio el destino, es todo un regalo, ella es mi mujer Es un ángel tierno, es un ángel tierno, una linda estrella Aquí a mi lado va, una flor divina que me fortalece con su suavidad Son muchos los años con ella vividos, que inmensa alegría Poderla tener Celebro la suerte de contar con ella, mi bella mujer Celebro la suerte de contar con ella, mi bella mujer Música Es la esposa mía la que necesito por siempre tener Música Mi fiel compañera, mi son y mi guía, ella es mi mujer Son muchos los años con ella vividos, que inmensa alegría Poderla tener Celebro la suerte de contar con ella, mi bella mujer Música 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 Música